¡Suscríbete al canal! Todos esperaban que el Tenerife, cuatro temporadas después de la última vez, visitase nuevamente Valdebebas, aunque ahora en segunda B. Enseñase sus credenciales, dieran una lección de fútbol y tras firmar un buen encuentro se trajesen los tres puntos. Y aunque muchos valoraban en su justa medida el potencial del cuadro que le han puesto a José Alberto Toril, allá dentro siempre suele quedar alguna que otra esperanza para que el equipo experto, el que viene de segunda y de primera, haga valer su experiencia y oficio y salve cualquier contingencia que puedan presentarle los cachorros blancos, cuya media de edad no llega a los 22 años. Muy buenas noches señoras y señores, este es nuestro programa número 246 de Código de Barras que les ofrecemos los lunes en la noche en Canal 8 de Televisión y en Mírame Televisión con sus respectivas redifusiones. Después del encuentro del Alfredo Di Stéfano no hay más remedio que referirse otra vez al técnico que un día se ofreció al Tenerife y este lo contrató, porque este hombre con sus decisiones llena de dudas a todo el mundo. Suponemos que también a los propios futbolistas porque lo único que se le ocurre decir en su comparecencia es que el segundo gol hizo más daño que el primero. Para añadir que el equipo es nuevo y tiene grietas cuando se tienen estas dudas. Para rematar dijo que hay que aprender de estas cosas, que se haga más sólido y que no le afecten los golpes al equipo. Todo ello para recogerlo en un manual de funcionamiento y entregarlo en el mundialito, en el estadio y en la misma ciudad deportiva para que los canteranos, con los que Calderón no cuenta al menos, aprendan a manejar estas situaciones que tiene el fútbol. Miren, se podrá hablar del árbitro, del penalti señalado a Quitoco, de las siete tarjetas al Tenerife y de la tarjeta una sola mostrada a Castilla. Incluso de los diez primeros minutos que el Tenerife salió a dar la cara y a afrontar el partido. Pero también hay que decir que el primer tiempo se redujo a un saque de Bravo que el Meta Jesús envió a Córner. Entradas bruscas e innecesarias de los de Calderón para llenarse de amonestaciones también. Juego pobre con poca construcción y menos llegada también. Luego llegó la carnavalada del segundo tanto, imputable solo a los jugadores o también a Calderón. Ya con dos goles en contra no reaccionó. Quedaban 44 minutos y tuvo el miedo de siempre porque no confía en casi nadie. Con este técnico desde luego es perder el tiempo. Fíjense, las actuaciones de Meji, Tarantino, Quitoco, Perona, del mismo Bravo y de uno de los mejores marcos al que 22 minutos, a 22 minutos del final, se le envió al vestuario. Se ha dicho ya por activa y por pasiva. Este equipo no juega a nada. En casa solventa los partidos más por el factor ambiental. Pero fuera lo van a castigar porque hay que hacer algo más que entradas duras. Qué lección la del centro del campo local, con Mandy en la contención y Alex en los contragolpes. ¿Dónde se había quedado Quitoco para desarborar la construcción del juego de los blancos? El Castilla supo jugarle el Tenerife y apretarle donde le duele porque pronto vieron que los de Calderón tienen un juego muy prevencible. Además carecen de llegada, de remate, de definición y no puede confiarse todo al trabajo incansable de Kiko Ratón al que funden a balonazos en largo. Pero la mayoría de las veces, dicho sea de paso, no pasa nada. En este partido solo fue convocado el canterano Germán y al chico Calderón solo le dio 5 minutos. Todo un empacho. Vamos con los datos de esta jornada. El futbolista con más goles en estos momentos es con 6, Sergio Ortiz de la Roda y Jota del Celta B. El equipo más realizador es el Lugo con 18 goles. El Toledo con 5 goles es el equipo menos batido. Y el Celta B con 20 tantos es el equipo más goleado. El equipo menos realizador es el Sporting B con 4 goles. El equipo que continúa sin ganar, en este caso son equipos, con Kense y Vecindario. El único que sigue invicto es el Lugo que no ha conocido todavía la derrota. Vamos ahora con la clasificación. Que ahí la tienen. Primero es el Lugo, segundo el Tenerife, seguimos siendo segundos con 16 puntos. Seguido del Castilla, La Roda, Albacete, Getafe, Marino del Banco, Rayo, Toledo, Atlético B y San Sebastián de los Reyes que vemos aparecer ahora en la siguiente hoja. Seguido de Celta B, Leganés, Sporting B, Real Oviedo, Alcalá y en los puestos de descenso está también el Montañeros, el Coruso y el Vecindario acompañando al Alcalá. Y en los puestos temibles de la clasificación, ven ahí ustedes al Conquense. Vamos ahora con los goles que recibió el Tenerife en Valdebivas, en Madrid. 1-0, minuto 27, un balón rebotado llega al brazo de Kitoco y el árbitro lo sanciona con pelante y que transforma José Lu, ahí está, de tiro raso a la derecha de Aragoneses. 2-0, minuto 46, dejada de Juanfran sobre Carvajal, quien envía largo sobre el campo. Juanfran llega a Tarantino y Le Dibla dejándolo atrás al llegar al área. Deja atrás para que Morata marque a puerta vacía. Ahí lo tienen, el que sería el 2-0 en el minuto 46. Vemos ahora llegar el 3-0, incursión de Alex por banda izquierda, superando varios contrarios para acceder a José Lu, quien se adentra en el área y opta por disparar a puerta. Sergio se ve sorprendido por el disparo, fíjense que no logra rechazarlo y es el portero con el propio Férico el que tras golpear en el cuerpo acaba alojándose en su propia red. Y el 3-1 final, falta directa sobre Nico, junto al vértice de Olaria Grande, minuto 80, que magistralmente saca a Saso y mete el balón por la escuadra derecha del marco de Jesús. Fenomenal ejecución, la del jugador tíner feñista. Don Juan Alberto Gutiérrez Pueblo, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches también a nuestro invitado, Francis. Hola, buenas noches a todos. Tenemos también con nosotros a Ramón Almenara, que nos acompaña esta noche. Son un entrenador, como saben, ya estuvo la semana pasada, nos acompañó experto y que cada vez está más en boca de los compañeros y los entendidos del fútbol en el ámbito regional. Entrenador del San Andrés y el ex médico del Club Deportivo Tenerife, el ex médico del Tenerife Baloncesto y otros tantos y tantos clubes de la isla que siempre han contado con las manos sabias de este cirujano y médico deportivo que conocemos todos y que es Blas Ramón Almenara. Bueno, Leo, comencemos por ti. Cuéntanos, el Tenerife, por ser justos, no salió mal. Salir no salió mal. No, bueno, es cierto que los primeros minutos del Tenerife, pues bueno, sí me sorprende que se valore tanto los primeros 15 o 20 minutos del Tenerife y que tanto se valore también el tema del penalti y que a partir de ahí parece que desapareció, ¿no? El Tenerife hay que reconocerlo que salvo minutos, en casa normalmente suele jugar 45 minutos bien, fuera de casa hace 20, 25 minutos, pero al final, por lo que estamos viendo, este equipo va por el mismo camino que desgraciadamente no ha conducido la segunda vez. Yo, nosotros esperamos, o yo espero por lo menos, de que de una vez por todas el entrenador del club deportivo Tenerife se piense. Yo creo que es momento hoy de decir algunas cosas y fíjate que hoy a lo largo del programa… Bueno, se está empezando a hablar de sustitutos, de ofertas y de toda esta tontería de siempre. Yo espero dar un par de consejos a ver si lo hace. Es curioso y lo dijimos en la primera semana, cuídese de quienes le están haciendo la pelota, de quienes hablan de renovación ya instantánea, porque estos, estos son los peores. Estos en cuanto dejan de tener la limosnita, se reviran y son malos además. Así que lo advertimos nuevamente, director deportivo y entrenador, tengan mucho cuidado que ya se está hablando de sustituciones para ustedes. Francis, ¿salió el Tenerife tensionado? Pues bueno, tensionado salió, pero en principio no se le esperaba el que saliera tensionado. Yo esperaba que el tensionado fuera el Real Madrid-Castilla, más que nada por predisposición en el terreno de los huevos y por experiencia de futbolista. Pero al final, pues bueno, la presentación de credenciales que hizo el Tenerife no fue nada esperada con lo que todos esperamos. Yo creo que el Tenerife tenía que haber puesto las cartitas sobre la mesa en Madrid, haber apostado por criterios de variabilidad y tener una forma y un estilo que sigue sin llegar. Bla Ramón, cambiando, el entrenador es un artista, ¿no? Bueno, como ha dicho Puleo y Francis anteriormente, a mí el partido, los primeros 15 minutos, era de un poquito medirse los equipos. Un tomo y daca, ¿no? Sí, un tomo y daca, un poco medirse, pero a raíz del penalti empieza a hacer aguas nuestro equipo y yo lo que espero en el descanso, primero, o algún cambio de dibujo táctico o, si no cambio de nombres, por lo menos un cambio de posicionamiento, ¿no? Y me sorprende enormemente que salgamos en el segundo tiempo con el mismo dibujo táctico, con los mismos jugadores, pero encima desenchufados. De ahí viene el segundo gol, un gol de una falta de concentración tremenda, una falta de rapidez por parte de Tarantino y la verdad que me preocupa la poca capacidad de reacción que veo en el técnico. Y Máximo, cuando luego lee los comentarios que hace en la rueda de prensa y dice que si él fuera jugador y le hacen el segundo gol, él también bajaría los brazos. Oiga, no, usted es el que tiene que activar a los chicos, usted es el que tiene que poner a cada uno en su sitio y usted cuando ve que el equipo no le da nada y el equipo está plano, tiene que utilizar dos cosas, o cambio de nombres, o cambio de jugadores, o cambio de dibujo táctico. No hace ninguna de las dos cosas, por lo tanto me preocupa la capacidad de reacción desde el banquillo. Yo voy más allá, yo voy mucho más allá. Yo creo que el entrenador se está tragando todo y va a ser su muerte, y yo no sé si... Muerte deportiva. Puede haberse ofrecido, haber dicho que yo vengo por el precio que sea, ponga usted el precio que quiero venir, pues ya lo siguiente que le queda es comerse lo que le pongan en el plato. Es normal, si empiezas así, es normal que continúes de esta forma. Me da la ligera impresión de que sin querer, mucha gente de su entorno, que él cree que son amigos de él, lo van a matar. Y yo vuelvo a un tema, yo creo que Almenara y evidentemente Francis, por lo que tienen, yo mi pregunta es, ¿no hemos visto el año pasado en segunda Quitoco Luna de centrales? ¿Tiene un jugador esforzado, que es central, que es Medina, que es un jugador de medio campo? Tiene un jugador, que yo no tengo nada contra él, porque como queda aquí, lo van a tomar Meji. Meji lleva ocho partidos desaparecidos, sin combate. Hay jugadores aquí que pueden sustituirlo, yo no voy a decir nombres, adivínenlo usted. Y luego, ¿cómo es posible que al final acabe? Con tacón por banda contraria a la que había jugado hasta ahora. Víctor Bravo, que lo estaba haciendo bien por la izquierda, al final acaba como enlace de Kiko Ratón. Luego tiene a Perona, que era el hombre de enlace, lo tiene por la banda derecha. Y como tú decías, ¿cómo es posible que no pueda hacer un cambio rápido en el escase? Cambian, Perona, ponlo Víctor Bravo a la izquierda, tacón a la derecha y por detrás a Perona. Y no tienes que hacer ningún cambio todavía, simplemente despista al contrario, si es que el contrario ya estaba despistado por lo que ha sacado al principio. Yo no entiendo yo cómo se puede ir a un campo como el del Real Madrid-Castilla, con todos mis respetos, un equipo muy joven, en formación. ¿Recuerda que dijimos, cuidado que este es el Madrid-Castilla, que no es el Montañeros, que no es el Coruso? Ahora empiezan los equipitos. Evidentemente, habíamos dicho que este era un test serio, un test importante, pero evidentemente no se puede esperar tampoco del Club Deportivo Tenerife. Es decir, yo sigo oyendo la misma historia, sigo oyendo las mismas quejas, sigo oyendo que el entrenador empieza a hablar de que no hay conjunción en el equipo, de que, vamos a ver una cosa, conjunción no puedo tener yo, que estoy en un equipo amateur. Pero en un equipo profesional, como es el Club Deportivo Tenerife, que está muy... ¿De los pocos profesionales de la segunda B? De los pocos profesionales de la segunda B, que está muy por encima del resto. Mire, señor, no. Hay que tener algún criterio de variabilidad. Es decir, si usted, el fundamento táctico que usted pone en la medular del centro del campo, para mí, totalmente equivocado, con dos futbolistas totalmente iguales, como son Kitoco y Marcos, muy iguales, si usted no tiene enganche, no tiene salida, no tiene credenciales para presentar, el enganche hacia el ataque del equipo contrario, mire, de esta manera no vamos a caminar, y no se puede ir a un campo jugando a la retranca. Cuando te refieres, Fran, sí, a variabilidad, porque a mí lo que me interesa es que nuestros televidentes entiendan tu mensaje, ¿te refieres a un plan B? Evidentemente. Yo un plan B que en cada minuto, vamos a ver, los partidos van en función a minutos, son sensaciones, y si el equipo no funciona en ese tipo de... Tú con un gesto tienes que cambiar el esquema. Es evidente, no hace falta hacer un cambio. Como decía Ramón Almenara, tenemos planes B, planes C, dentro del mismo sistema de juego, para hacer una variante, tanto ofensiva como defensiva, y en cualquier momento cambiar el partido. A mí me da pena ver a Perona metido en banda, y ver a nuestros exteriores, tan posicionados con tiendas de campaña como antiguamente. Yo quiero que nuestros jugadores jueguen interior. Eso lo iba a comentar. Parece este Tenerife el típico cadete de mi época, macho. De líbero, central, extremos, interiores y delantero-centro. Me llama mucho la atención la rigidez en los puestos, la poca movilidad de los jugadores, el distanciamiento entre líneas, porque cuando tú juegas con un sistema, como aplica Calderón, de 4-2-3-1, lo que pretendes es agrupar a la gente, para que no hayan espacios, para que esta gente que es muy rápida, porque los chicos del filial del Castilla tienen dos cualidades, la rapidez y la clase. Entonces tienes que llevar... Tú eres el Tenerife, ¿verdad? Claro, tú tienes que ir a ir a ganar. Que no es el primer equipo del Madrid. No los vayamos a engañar. Sí, sí, por supuesto. Tú tienes que ir ahí a ofrecer algo más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso también vuelvo a decir, aunque no quiero ser pesado, he leído con detalle la rueda de prensa de Calderón y el mensaje en la segunda parte es que no nos expulsen a nadie y que no nos hagan un gol a las primeras de cambio. O sea, sales vendiéndole al jugador, el mensaje que le das a tus jugadores es cuidado. De hecho, lo dicen algunos jugadores, Kiko Ratón dice al final de partido, que ya estaban un poco con los barros en sus bajos, esperando para no hacer más tarjetas y no tener a ningún expulsado, porque la semana que viene hay un partido importante contra la rueda. Gonzalo, una cosa que me llama la atención y aquí el culpable o responsable es Cordero. Trae tropecientos jugadores, 17 fichajes, pero es que resulta que en dos puestos claves, que es el punta, el número 9, y los centrales no tienes a jugadores de ese perfil, Kiko necesita un sustituto. Kiko tiene 34, 35 años y no va a aguantar 90 minutos toda la temporada. Y luego los centrales reciclas a un centrocampista defensivo como es Medina, lo metes ahí al lado de Tarantino y Tarantino, con todo mi respeto para Tarantino, estando Luna, que evidentemente Luna no es un crack de primera división, pero estando Luna, salvo que Cordero no le levante la sanción a Luna, porque yo creo que está castigado por Cordero, con lo cual hago ahora un enlace en todo lo que estoy hablando. Yo me temo que Calderón manda muy poco. Yo creo que aquí quien manda es Cordero. Es una intuición que tengo por cosas, por detalles. ¿Habrá algún mal hecho que piense que estamos contentos? De hecho, lo escuché yo este... Fíjense que ayer me molesté en escuchar a los compañeros de los medios de comunicación radiofónicos y escuché en varias emisoras de radio que habrían algunos contentos, algunos compañeros contentos porque el Tenerife ahí ha perdido. Hombre, no me siento aludido, pero sí es cierto que somos la única voz crítica que queda. No solo la televisión. Creo que somos la única voz crítica que hasta la semana pasada, de una forma indudable, les decíamos a ustedes las cosas que iban a ir pasando, como por ejemplo esta, que contra el Real Madrid-Castilla, que iba a ofrecer una poquita de calidad, el Tenerife se iba a haber mermado y a lo mejor el Tenerife podía perder. ¿Qué pasa? Que la moto y la mentira la pueden vender hasta un punto. Como ya se les ha caído el chiringuito, hoy está todo el mundo rajando y comiéndose a Calderón. Lo cierto es que lo dijimos y ahora viene la roda, que también es un rival difícil. Vamos a ver qué pasa, porque la próxima semana no quiero ser pájaro de marabuelo, insisto, no estoy contento, pero la realidad es la realidad. A mí me pagan aquí por contarles a ustedes las verdades y por informarles. La roda nos puede dejar la próxima semana a cuartos, a un poquito de salirnos de los puestos de ascenso. Gonzalo, yo... Me gustaría que me respondas primero a la roda y después... No, te voy a contestar lo de la roda, vamos a ver. Lo que tú tienes en tu cabeza. No pienses, no pienses, porque yo creo que el Tenerife, este grupo es tan malo, tan malo, tan malo, que jugando mal, 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 pésimamente mal, vamos a jugar entre los cuatro primeros. Al menos que aquí ocurra ya la hecatombe, o sea, que ya puedo... Francis, permíteme el tema para decirle, al menos que ocurra la hecatombe, que puede ocurrir, porque este equipo está pegadito, mira, hay dos cosas muy claras, dos cosas muy claras. Este equipo ya definitivamente ha decidido que los canteranos aquí son números para cuando pase algo aparecer algunos. Ya veremos luego los famosos ocho minutos que le dan a Germán, ocho minutos que le dan a Germán. Yo dije, yo dije cinco. Bueno, por tres, no es cierto, el precio justo. Perdóname que yo que te rectifique, es el castigo. El castigo. Ocho minutos, llámalo, que sí, que tienes razón en eso. Mira, te la voy a dar, te la voy a dar. Pero yo lo que voy es una cosa. Si aquí, la sensación que tiene, creo que hoy, Blas acaba otra vez de repetir lo mismo. Que a mí Calderón viene aquí. Por cierto, no es sospechoso Blas, ¿no? No, no, pero para nada, más hablarlo conozco y sé... Que no, que no, que no. No es sospechoso de que le hayamos intoxicado ya y le tengamos aquí en nuestra secta, ¿no? Están pasando gente, este año que hemos abierto el programa, no a los fijos de siempre, después de ocho años, se han dado cuenta que muy equivocados estamos con la gente que sabe de fútbol. Francia es un tipo muy bien considerado por la gente del fútbol, Blas Ramón Almenar, pues es una persona que lleva toda la vida en el mundo del fútbol y que ustedes ya le conocen de sobra, ¿no? Entonces, creo que no es una cuestión de los cuatro radicales de siempre que jura huevos que queríamos fastidiar al Trelife, ¿no? Y entonces, te cuento, ya Blas me dice, que yo lo dije hace mucho tiempo y no lo digo porque hablar, en algún otro programa. Mira, el tema es que a mí me empieza a preocupar Calderón, me empieza a preocupar Calderón porque tú acabas de decir, si no hay un castigo a Luna. Pero yo, espera, perdóname que te interrumpa, yo es que me acabo de quedar loco con lo que acaba de decir González, que yo estoy viendo aquí el escudo del Trelife y ahí, ¿no? Por aquí atrás, yo creo que todo el mundo está claro de qué equipo somos, ¿no? Sí, sí, claro. Que somos críticos. No, 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 hombre, tú ya verás, ya verás que vas a seguir viendo por aquí y ya te darás cuenta. Pero que somos críticos, es normal. Vamos a ver. Acuérdate, te toca dentro de 15 días ir al estadio. Sí. Ya verás lo que te va a pasar. No, 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 pero sí. Yo dejé ir al estadio, ¿eh? Yo dejé ir al estadio porque me sentía amenazado. Bajando de tribuna, cuando se cruzaba la gente del Frente de Balenque Azul, no sé si tenían que ver con el Frente de Balenque Azul, pero cuando se cruzaba la gente de grada de gol, de los improperios que escuché, de las increpaciones que escuché, dejé ir al estadio. Sencillamente, pues no tenía ninguna ansiedad de estar poniendo en peligro mi integridad física. ¿Cómo vamos a estar contentos de que mi equipo pierda? Sí, en un partido en el que te había perdido, a mí me acusaban de estar contento y de estar a gustísimo y ya verás que mañana te vas a desplayar y tal, sinvergüenza, pum, pum. Y bueno, uno tipo estuvo a apuntarme un cocotazo y ninguna necesidad tuve. Dejé ir al estadio. Lo que tengo claro y yo vuelvo a reafirmarme es lo mismo. Yo dije desde un principio que si mi equipo, en esta clasificación que vemos aquí, no estaba donde está el lugo ahora, yo iba a ser más crítico que nadie. Más crítico que nadie porque es obviado, evidentemente, a todos los canteranos que lo de Germán ya, eso sí que me cabrea. Entre otras cosas, yo sí que iba a ser muy crítico con este equipo porque iba a exigir que este equipo estuviera primero desde la primera jornada de liga porque así tiene que ser y punto. Yo, para acabar, un poco de eso, decir, mira, yo lo único que empiezo a temblar es que si aquí, la típica pregunta que se le dice en su momento oportuno a Oltra, ¿usted mira el carne de identidad o el que se miraba el carne de identidad? Este yo no sé si se mirará el carne de identidad o el pasaporte, pero a los que son de aquí, por una circunstancia o por otra, han desaparecido. Y a mí no me vale eso, como lo llama Gonzalito y yo Gonzalo como buen amigo, esos que dicen que siempre vamos en contra. A mí no me vengan ahora que Meiji es canario y Kiko el ratón es canario, porque yo defiendo a Meiji y repiendo a Kiko el ratón. Pero si Meiji o Kiko el ratón meten la pata, también digo que no. O sea, porque aquí no es cuestión de tal. Pero a mí hay alguien que me diga que ha hecho el chico Jesús para no jugar en el Tenerife y que está jugando el que está jugando en este momento o que ha hecho Rubén para no jugar en este equipo o que no ha hecho Placer para no jugar en este equipo. Simplemente. Ahora, esto demagogia. Luego te voy a contar una demagogia de lo que hay aquí y de lo que hay en frente, para que te va a doler a todo esto que dicen que estamos demagogia con el fútbol regional. Mira, el fútbol regional es igual aquí que de Las Palmas, que de Fuerteventura, que de Lanzarote, que de Madrid. Lo que pasa es que yo, y creo que se lo escuché a Franci, en Radio Isla, voy a decirlo, porque fue ahí donde lo comentó, que alguien te preguntaba quién quería que ganara, si el Castilla y tal. Y el dios, si quieres, te hablo con el corazón. Y creo que te contestó algo así y que se me quedó grabado. Es decir, hablo con el corazón y quiero que gane el Castilla porque es donde tiene más canarios. O sea, mándale narices a escuchar esto, ya. Aquí hay una... Aquí el que pone el cimiento anticantera es Santiago Llorante. Santiago Llorante viene alabado por una cohorte de periodistas, todo hay que decirlo. O de siempre. Y poco menos que Santiago Llorante había inventado el fútbol. Con mucho dinero hace un equipo, nos mete en la ruina de los dos descensos consecutivos, pero en vez de aprender de esa lesión errónea, porque no sé el por qué se le ha dado la espalda a la cantera aquí en Tenerife, cuando hay canteranos jugando en toda España. No solamente no se intenta remediar el error, bajo mi punto de vista de la filosofía de fútbol de Santiago Llorante, viene Cordero. Y Cordero, en su primera rueda de prensa, viene este señor como si hubiese ganado la Champions League cuando Cordero venía, que yo sepa, del paro. Y si no, que pregunten por ahí por el Águila de Murcia a ver quién es Cordero. Pues viene aquí, Cordero se le da todos los plenos derechos, sigue en la misma línea de Santiago Llorante, de cargarse a los canteranos y se trae 17 jugadores allá. Que ojo, a mí los chicos que han venido ojalá triunfen, pero yo creo que jugadores como los que han venido aquí en la cantera hay. Lo único que hay que es arriesgarse con ellos, tener paciencia con ellos y jugar. ¿Y ahí? Hombre, yo es que Cordero lo tiene claro, Cordero viene aquí, él sabe que se lo va a jugar este año y si el de Tenerife no haciende este año, le dan boletas. Yo soy un director deportivo en Península, en Marruecos o en Malagascar. Y a mí me contratan y yo vengo. El problema está quien lo contrata. ¿Qué filosofía tiene el director deportivo que hemos fichado de cara a nuestra cantera? Lo que queremos potenciar, que el Tenerife tiene que ser un club vendedor, que tiene que potenciar nuestra cantera y que tiene que cuidarla mucho más. Es evidente que los caminos no están encontrados. Es una segunda vez en Valdebeba o en Alfeo Díaz-Stéfano, como quieras llamarlo. Que vayas allí, yo ayer estuve en contacto, tú sabes con quién, mandándome mensajitos a la gente que estaba ahí viendo el partido y me estaba mandando y me estaba poniendo la cara roja. Dios mío. Y algunos me pusieron nombres y apellidos de jugadores. ¿Cómo es posible? Gente del fútbol, gente que está ahí entrenando, gente que conoce el fútbol de allí, que en Tenerife no hay jugadores. Yo pienso que si Calderón tiene canteranos disponibles para poner y cree que pueden jugar, yo estoy seguro que un entrenador no va a tirar piedras sobre su propio tejado, pero mira qué rápido estuvo en cargarse a los dos canteranos después del Getafe. Después del Getafe pagaron el Pato, Rosquete y Abel. Y el Balmy también lo que dice. Y ahora, a ver si ahora tiene la misma mano dura con jugadores que se han traído aquí, evidentemente ganando mucho dinero en la segunda vez, porque a ver si vamos a pensar que el Tenerife es un equipo modesto de la segunda vez. El Tenerife es de los que están obligados por inversión y por plantilla y por historia del club a estar entre los cuatro primeros sí o sí. Ahora Calderón se va a ver en una situación a quién va a castigar. Va a tener la personalidad de decir, a ver usted, señor y señor, que se trajeron como estrella, usted al banquillo porque lo que hicieron el otro día en Valdebeva, por lo menos actitud, por lo menos actitud. Mira, Blas, para acabar todo esto, y yo ya lo veo, ahora sí verá que me dirijo a ustedes, porque yo ya esto de los POS, los periodistas oficiales del Tenerife estoy harto ya. ¿No han venido diciendo desde el principio de temporada de que bajamos mejor todavía que en segunda división no se juega, en segunda menos se puede jugar al fútbol? ¿Qué hizo el Coquense aquí? Cuatro cositas de tocar el balón, ¿sí o no? No hablemos del Castilla, porque el Castilla es que nos dio en el centro del campo, por cierto, con dos de la cantera canaria, algo que no debe entender la gente, cuando hablamos de cantera no hablamos del Tenerife B, a ver si hay alguien que lo entiende ya, no estoy hablando del Tenerife B, estoy hablando de cantera, y que la crítica hoy día en un medio, que no voy a ni comentar más, sea que Omar Mascarer ha dicho que no quería jugar en el Tenerife, porque no quería jugar en el Tenerife, porque desde que salió del juvenil Tegueste ya tenía una oferta del Barcelona y del Real Madrid y si se hubiera quedado en el Tenerife B, estuviera jugando en el Tenerife B o quién sabe si en la Soca, con el respeto que le tengo a la Soca, aquí no sale nadie, cualquier jugador, el ejemplo lo tiene, Omar, futuro de la cantera, ¿dónde está Omar? En el Almería. Otra vez te vuelvo a cortar, vamos a ver, hay que ser muy listo para pensar, yo estoy en el fútbol regional, ahora mismo estoy coordinando la base del club donde estoy, es decir, y es ilógico, yo tengo hijos jugando al fútbol, en mi equipo, es decir, si hubiera un Barça o un Madrid sabiendo cómo funciona el Tenerife actualmente con la política de cantera, es que no lo voy a dudar ni un minuto, ni sentimiento, ni patriotismo, ni nada por el estilo, es decir, es que viene un equipo grande, importante que me van a resolver el futuro. Me permite solo una cosa que le iba a cantar. Francis, pero solamente por una cosa, porque no hay filosofía de cantera, ¿por qué salen jugadores en el examen? ¿Por qué salen jugadores en Las Palmas? Bueno, ves el spot publicitario en Las Palmas para captar a sus abonados y respira cantera por todos lados. ¿Y aquí? Y resulta que aquí algún iluminado le ha metido a nuestros dirigentes que la cantera de aquí no vale, que la cantera de aquí no sirve y que hay que traer gente de fuera. Ojo, yo, gente de fuera, venga toda la que tú quieras, pero que venga gente de fuera que me demuestre que los de aquí son inferiores, porque hoy por hoy al Tenerife le falta mucha jerarquía para salir al campo y como dice Francis, ¿qué a dónde vamos? ¿A Madrid-Castilla? Con todos los respetos para esos chicos con mucha proyección, nosotros somos el Tenerife y vamos a ganar. No hay, no se ve, no se ve esa tensión. La Roda tiene mucho más plantel La Roda ha sido un equipo sorprendente que está ahí metido de Albacete. Y el partido anterior es capaz de decir al Madrid que aquí estoy yo, que no, que tú aquí no te vas a llevar ni un punto, porque yo no quiero que te lo lleves. Y para eso no hace falta hacer lo que hizo el Tenerife, hacer unas entradas que más de un futbolista tenía que haber estado antes de tiempo en la duchita, condicionando muchísimo a su equipo lamentablemente sí y que no pasa nada. Segundo gol porque tiene tarjeta el que va por el balón. Pero yo creo que para cerrar el tema de la filosofía de Cantera es lo que tú dices, aquí viene un secretario técnico, un director deportivo y es el presidente y la junta directiva, en este caso el consejo el que le tiene que decir oiga, estamos en segunda B, que me tiene que, 60% de los jugadores tienen que ser de aquí, por lo menos de Cana. te quiero escuchar una cosa. Pero es que viene, es al revés, es al revés. Dijo hace mucho tiempo, perdona, que descanse en paz don Javier Pérez, dijo hace muchísimo, muchísimo tiempo una frase que se ha quedado plasmada en el Tenerife y no ha salido, es decir, a mí me cuesta más barato comprar que formar. Eso era antes, eso era antes. El fútbol moderno ahora está en base a hacer la cantera. Sí, Gonzalo, pero nosotros no hemos evolucionado en ese sentido. Claro, pero eso era antes, es verdad que era más barato antes de hacer un juego derecho. Pero si hay equipos, ya no, Gonzalo, hay equipos que no están demostrando. No hay perra para comprar un tipo de 40 millones de 20 o de 10. Gonzalo, es mentira que es incompatible tener política de cantera con hacer grandes equipos. ¿Qué ha hecho el Villarreal? ¿Qué ha hecho el Bilbao tradicionalmente? ¿Qué ha hecho la Real Sociedad? Hay un montón de equipos que potencian su cantera, ¿cómo la cuida el Valencia? Ya no me refiero a tu cantera si tú le pones buenos técnicos y si les das, por supuesto, tiempo. Entonces, eso es lo que hay que tener. Pero esa filosofía que no existe, porque, como bien te dije antes, Gonzalo, aquí vino este crack, Santiago Llorente, que no solamente nos ha dejado en la ruina, como ya dejó a Loviedo en la ruina y como salió pitando del Jaén, etcétera, etcétera, sino que el que viene, viene con el mismo libro. Es que Cordero viene con el mismo libro. Pero espérate, ya para acabar este tema. Fíjate, la semana pasada, partido con el montañero, si no me equivoco. Medio tiempo de quitoco, espectacular. Lunes, llamada. Mira a ver si me puede lanzar con un café con leche y un croissant y un pedazo de mantequilla. Mira a ver si me puede decir ya, sacarme ahí, que tú se escuchas, tu palabra vale mucho, ajó, vale mucho. Di que el chico, a ver si se hace, es propietario nuestro, vamos a ver. Pero ¿quién es quitoco? Pero ¿quién es quitoco? Yo no tengo nada contra quitoco. Quitoco es un jugador que se va al Granada otra vez y no lo quiere nadie en Europa, ni España, en ningún lado. Lo recibe otra vez el Tenerife. Y 20 minutos, 25 minutos, ya está un señor que es siempre el mismo, ya está diciendo que vamos y lo fichamos. Pero la gente tiene que tener claro que quitoco está aquí, quitoco está aquí proyectándose para que se forme para el Udinese, hasta que no se compre, el día que lo compren ya lo diremos. Y vuelvo a repetir, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que jugadores como quitoco aquí, hay muchísimos, yo estoy absolutamente sorprendido como cualquier jugador hace dos cositas y lo proyectan aquí, poco menos, a jugador de Champions. Y a nuestros canteranos, y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de ser un defensor de la cantera, tienen que hacer tropecientas cosas para que los proyecten. Y luego, cuando hay un partido erróneo como pudo haberse dado en Getafe, los dos culpables, el señor Rubén Rosquete y el señor Abel. Hombre, eso es una injusticia. Como mínimo es injusto. Solo la mala leche que la tengo yo solo. Hay una fotito por ahí que salió en un médico una decisión importante, más importante de aquí. ¿Qué hacía el segundo entrenador hablando por teléfono móvil? Pregunto, ¿eh? ¿Qué hacía el segundo entrenador? Creo que por ahí por el descanso. Hablando por teléfono móvil. A mí me sorprendió esa foto. Yo creo que fue en el partido. La pregunta que me hago... Durante el partido. Durante el partido. La pregunta que me hago... Yo me apuesto... Si estaba muy cerca de allí, un poquito más atrás. Con Cordero. Yo me apuesto que se ha hablado con Cordero. Usted tiene más mala uva que yo. Me lo juro. Usted tiene más mala uva que yo. Había que tener otra foto. No tiene mala uva, es fácil. Es muy fácil. Si ya Cordero se ha extralimitado, ya ha bajado el vestuario y ha entrado el vestuario. Gonzalo, yo cada vez tengo más claro por qué David Amaral sobraba en este equipo. David Amaral sobra en este equipo porque no hubiese permitido ni que el gerente entre en el vestuario, ni que el señor Cordero venga a decirle quién tiene que jugar o quién no tiene que jugar. Evidentemente, este hombre Calderón, yo con todos mis respetos para él, como tú bien has dicho, se ha ofrecido y ahora pues tiene que tragar. Es una situación lamentable. Y eso, en el fútbol, los jugadores que son unos vivos, los jugadores que son unos vivos saben quién manda. Eso dice la categoría que tenemos en este club. Es decir, ¿qué club de verdad, y ya no te hablo de grandes, un Sporting, un, no sé, un Santander, ¿qué equipo coge a un entrenador que se ofrece, macho? Yo creo que ninguno. Yo creo que el ofrecimiento... Se ofrece con un currículum peor que el que ya tenía. El ofrecimiento puede pasar, pues bueno, a nivel de fútbol. Hoy tenía contratado a David Amaral y viene Calderón y no miento, o sea, ahí está la gemeroteca y Calderón viene rebotado de haber sido cesado en el Cádiz y en el Albacete. Dos equipos que bajan, que descienden. Señoras, señores, ocho minutos, dice Poleo, duró Germán en el terreno de juego. Fue lo que le dejó participar Calderón en el partido frente al Real Madrid-Castilla. Como siempre, como es tradicional ya en este programa, después de la publicidad de esta pequeña pausa que van a ver ustedes para recibir los mejores consejos que se pueden recibir a esta hora de la noche si está viendo usted el programa en directo o a esta hora de la tarde si lo está viendo un diferido, hacemos esa pequeña pausa, ve usted estos mensajes muy, muy cortos, son muy cortitos y muy poquitos y enseguida regresamos para hablar, insisto, de la cantera y de, bueno, pues esas comparativas que hacemos todas las semanas y por las que nos llaman en ocasiones, toca páginas web y estas cosas que al fin y al cabo lo único que hacemos es contar la verdad, no sé por qué duele tanto. Estamos hablando aquí en el descanso de los jugadores canteranos del Club Deportivo Tenerife y haciendo una reflexión con gente que sabe de fútbol y todos llegan al mismo entendimiento, que hay jugadores que triunfarán en el fútbol pero que lamentablemente no lo van a poder hacer en el Club Deportivo Tenerife. Sí, seguirá pasando pues lo que está pasando hasta hace, pues nada, que seguirán habiendo fuga de cerebros como la famosa película de esa que hay por ahí de gente con talento que hay en nuestros equipos regionales en tercera división y en segunda B y yo formulo una pregunta nada más, si hay futbolistas que en el Tenerife no tienen opción de jugar ni un minuto que si no tienen la calidad suficiente para jugar yo me pregunto ¿qué hacen en el Tenerife? Sí, la filosofía cantera primero tiene que estar muy clara, o sea, ser muy valientes incluso muchas veces aguantar el chaparrón del público porque yo sé que el público del Heliodoro es muy exigente y muchas veces al cantera no le perdona mucho menos que a uno de fuera pero si tiene una filosofía clara con técnicos de la casa con gente conocedora del ambiente familiar del chico que se le trabaje en el tema de los alimentos que se le trabaje en el tema de la educación porque aquí no solamente formamos o se deben formar futbolistas es el plan digamos global de una política cantera no solamente hacer jugadores que le peguen patadas a la pelota aunque eso sea lo que se vea domingo tras domingo sino formar personas hombre, eso es una seña de identidad de un club a mí yo creo que no estoy diciendo ningún disparate creo que en este momento el club mejor del mundo tiene la masía como punto de referencia y en la masía hay chicos de Albacete de Sevilla del gallego catalanes y ahí se forman se crucificó por algo por decir algo incluso hay gente por la calle que me lo ha comentado en decir que había metodologías y que hay equipos importantes del fútbol español del fútbol nacional incluso internacional que han copiado modelos es decir hay que copiar modelos porque hay gente que lo hace bien y eso hay que copiarlo para que todos evolucionemos y por eso a mí se me dijo que poco menos que si estaba crucificando a la gente que funciona en la base del Tenerife para nada les tengo mucho respeto vuelvo a decirlo porque trabajar en las condiciones que trabaja la gente que está en la base hay que hacerles un monumento a la entrada de la ciudad deportiva o lo que tengamos ahí que parece una ciudad deportiva y para nada me estoy metiendo con la gente que trabaja ahí si me estaba metiendo directamente con el fundamento evidentemente esto tiene que tiene que haber un cambio y tenemos que empezar a cuidar a nuestros valores porque si no pasará lo que está pasando o lo que seguirá pasando es decir que los equipos de península se instalen aquí empiecen a poner sus cuarteles generales aquí y empiecen a sacar futbolistas de aquí de debajo de las piedras si están viniendo Franci tú lo sabes que hemos tenido conversaciones tú y yo muchas veces ya están viniendo a ver jugadores aquí hay gente nadie todos sabemos que aquí hay gente viendo aquí en Laguna de filial del Real Madrid entre comillas lo de filiar aquí hay equipo que de alguna manera tiene una pero si aquí no estamos pidiendo insisto además lo digo desde hoy yo no estoy pidiendo que todos los jugadores del Tenerife nos dijiste antes de irnos a policía que nos ibas a contar algo de cómo funcionan las cosas en un sitio y en otro no mira vamos a ver a mí me gustan los chismes yo te cuento te cuento una historia el caso que estábamos contando antes es el caso del chico que jugó en Las Palmas que es Roque Roque jugó en el Tenerife fíjense el que jugó el otro día en Las Palmas 81 minutos lo llama el primer entrenador Juan Manuel lo llama al equipo y no estaba haciendo las cosas como él quería y le dice a Las Palmas otra vez él ve sin ningún tipo de respuesta cuando lo ven lo sigue le insiste el equipo que está debajo lo ven otra vez estimulando le dice a entrenar con nosotros otra vez y la primera semana lo lleva concentrado lo lleva al partido no juega ni un minuto pero a la siguiente semana le dice tú vas a tener tu oportunidad y me vas a tener que demostrar lo que eres y juega contra el Celta 81 minutos y no juega la 90 porque el hombre se llena de calambre un chico que estaba aquí que esto es algo que la gente no se entera más todavía pero tenía un nombre muy canario claro pero no solo eso es que aquí hay jugadores es que Roque es un nombre muy canario pero es más grave todavía hay un jugador que yo lo adelanto que es el hijo de un buen jugador muy buen jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo más del Tenerife del Unión Deportivo Las Palmas que es allá que tiene 12 años Francia y yo sabemos la conversación porque hemos estado un día hablando de esa conversación de ese chico el niño es una auténtica maravilla no, no lo digo por favor porque sé que puede haber problemas no, tiene 12 años el hijo de Robaina hombre de Robaina el hijo 12 años si ustedes quieren ver a un niño jugar al fútbol vayan a ver a ese niño ¿cuál es el problema que se le está presentando a ese niño? no será como el padre ojalá el padre se pueda hacer el 1% al hijo fíjate lo que te dicen el campo que se parezca el campo el campo que se parezca no, fuera el niño el niño pues sabe lo que están haciendo lo que están haciendo con ese niño lo que están haciendo es trabajando en el niño lo que tú decías hacer una persona integral y un futbolista que este niño próximo de repente no llega a nada lo de Tony Robaina yo el partido que no sé si se recuerdan aquel partido internacional no, Tony es la pena de algunos y sobre todo de Tony de Toñeta y sobre todo el San Benito que le han colgado a muchos jugadores canarios tantos jugadores no, San Benito no macho bueno hay de todo yo me acuerdo de un tal Alexis que jugaba en el Ralejo no sé si usted te acuerdas ¿te acuerdas de Alexis? pedazo Alexis el cabeza un pedazo de jugador tremendo pero claro llegaba el hombre al semanse a las 7 de la mañana con las gafas puestas ahí es donde me refiero yo que hay que educar a la persona no solamente somos futbolistas somos personas y hay que integrarlo entonces Tony Robaina hace un partido contra la selección italiana en la selección sub-18 que deja deja boquiabierto todo el mundo con aquella estatura aquel regate y tal ¿qué le pasó? pues evidentemente como dices tú posiblemente pues no tuvo una vida ordenada no tuvo una vida o no tuvo buenos consejeros a su lado pero es que cuando también es verdad que era más de lo que decían que parecía cuando lo escuchabas que estaban todos los días de fiesta Rosalo date cuenta que llegaba un jueves hay que ponerse en la mentalidad del jugador joven chicos jóvenes que ganan dinero rápido con su BMW su Porsche su GTI o no sé qué evidentemente si no hay alguien si no hay alguien cerca de él que los ordene bueno lo que ha pasado en la masía hace poco que saltaron por el balcón pues hizo una fiesta o chicas o no sé qué oye estamos contando que son chicos jóvenes que no son gente no son gente madura ni siquiera formado que es tu misión formarlo a eso es a lo que me refiero pero que la materia prima claro que la tiene el jugador canario siempre ha sido como se lo hablamos la semana pasada ha sido conocido por ser fino por ser elegante por ser un pijo del fútbol el fútbol nace porque nos ayuda el clima porque tenemos muchas horas para poder disfrutar del deporte en la calle cosa que no tiene un chico del norte un chico de madrid un chico de albacete ¿me permite una cosa para que dé la diferencia entre aquí y allá? precisamente ese clima también ayuda este jugador que ya que hemos hablado de Tony Robaina Tony Robaina y que no voy a entrenar en su pedia privada ni de forma personal pero ha pasado con problemas problemas de tipo económico vamos a ser sinceros solución de la unidad deportiva a las palmas hoy está entrenando un equipo allí y el presidente le ha salvado de un tema importante porque no permiten que un jugador que no puede permitir que se abaca en la boca de nadie que un jugador del club deportivo de Tenerife unidad deportiva a las palmas unidad deportiva a Lanzarote como se llame no tiene por qué estar es otra cosa que tienen 50 más oportunidades que el platanito no sepa aprovechar ninguna hay una cosa importante Pobleo los equipos hay determinados equipos que para mí son señoriales que no olvidan la historia del club aquí aquí hay un grave problema aquí a determinados veteranos les han prohibido la entrada a veces al club que José Juan que se sienta aquí todas las semanas tiene un pase VIP de por vida en la unidad deportiva de las palmas para él es su mujer y aquí no quien cuida la historia engrandece al club yo tengo un tío que no ha sido en el Tenerife y se lo han retirado mi tío no ha sido casi nada en el Tenerife y se lo han retirado alguna que otra vez porque Francis es verdad que no lo había dicho nunca pero bueno ya creo que lo digo yo Francis es sobrino de Juanito el Viejo además yo añado una cosa de un tipo que tiene y esto lo he visto yo en el libro de oro del FC Barcelona no sé si tú lo has visto Francis cuando entras en el Nou Camp tiene su página dentro del libro de oro del FC Barcelona pero Gonzalo una cosa mayor que había a un señor que se llama Charly Rechac que era salto y seña del Catanalismo Juanito el Viejo lo sentó y él era el 7 el número titular del Barcelona en aquella época de Cruyff de Sotil que se la viven por el jugador canario que ayer los mensajes que me llamaba porque había una persona que es muy allegado a mí que en este momento estaba en Atlético Madrid afortunadamente para mí está en el Atlético Madrid ¿y a Juanito le ha costado? ¿alguna vez le da alguna invitación? ha tenido encontronazos ha tenido problemas a veces para que no lo conocen al estadio o sea no lo conoce pero bueno ha pasado con Dertizia me veo en Rada Azula a Óscar Dertizia con unos amigos comiendo y me dice doctor ¿cómo ha cambiado este club? ¿por qué? no me dejaban entrar tuve que saltar por encima el torno le digo Óscar Óscar eso era para fotos eso era para Facebook Juanito nunca ha hecho un saque de honor ni le han hecho un homenaje carnaval le han dado a entrar ha recibido incluso más ha tenido momentos porque a tu tío lo demoramos otro día yo no sé el hombre ahora está fenomenal y yo me alegro un montón y se lo había intentado cargar 40 veces tuve un episodio muy grave hace muy poco tiempo y las llamadas que recibió fueron del FC Barcelona en ningún caso del FC Tenerife y eso me consta porque bueno soy familiar directo y estuve y estuve en el hospital aunque ellos siguen diciendo por activa y por pasiva que mi tío sí que recibió o no recibió te digo yo que la última recibió llamadas y recibió incluso cartas del FC Barcelona evidentemente se nota porque viene con su membrete diferenciado en oro y bueno está tratado como una auténtica estrella como lo que sí que sí que yo sé yo no sé si Juanito ha ido a Barcelona después de todo este tema varias veces o alguna vez pero yo al Tigre Barrio macho va por el fuera de un partido y lo reconoce los pibes jóvenes y lo para le firman doctora o le sacan fotos lo llevan al palco no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo y aquí lo reímos porque dice fútbol no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en el club después de la figura de José Antonio Pérez que se fue ha quedado ahí un vacío ha quedado un vacío ahí súper extraño ¿qué quieres? ¿qué quieres? mira Enrique Roca que de lo único que están pendientes los jefes de prensa del club es estar oyendo las tertulias están oyendo las tertulias para grabarlas y ver quién ha criticado y quitarte la emisora y quitarte lo que sea y mirarte con mala cara los inútiles los tres inútiles que hay por ahí sueltos que no sé si son del Tenerife o no son mira yo te puedo asegurar a ti una cosa que esto es auténtico lo que te estoy contando un jugador del Tenerife súper conocido cuando nos pusieron la prisión que hay ahora de las cabinas que ahí son prisiones o sea que yo siento la prisión oye expandado ¿te viste la película expandado? igual bueno pues han puesto una chica que además es agradable que tenemos por cierto no la han cambiado ahora tenemos otra nueva bueno oye que no había manera que lo dejara pero mire que este jugador es un jugador que tal que viene a una cabina como venía antes tú vas a Las Palmas yo he ido a Las Palmas todos los últimos para el Tenerife allí mira por ejemplo el ejemplo más típico José Juan que no está con nosotros ahora y lo puedo decir de una vez por todas yo he ido con José Juan a Las Palmas y me he tenido que esconder porque José Juan vámonos ya José vámonos ya José o sea es Pepe Juan y lo diga Pepe Juan Pepe Juan y saben la historia de él aquí hay gente que tú le nombras a José Juan y no saben quién es José Juan coincidí en la época mía de médico con José Juan de delegado del club y todo el mundo en la península le conocía y la memoria deportiva era por la Unión Deportiva de Las Palmas hombre pues yo creo que no es tan difícil copiar ese aunque mira aunque hay aquí un pique importante con Las Palmas Ramón difícil de verse porque no lo copian les invito a que veamos esta semana los gráficos que tenemos preparados de nuestros canteranos en Trenife de cómo cuidamos la cantera se los hemos advertido don Miguel Concepción esto Concepción don señor Calderón vamos a seguir siendo las mismas moscas cojoneras de ponerles estos gráficos y recordarles los jugadores que juegan y los que no Cordero tú no te escapas también también a ti ahí vamos Abel convocado en cuatro partidos jugados cuatro doscientos cuarenta y dos minutos uno como titular tres como suplente Rosquete ha sido convocado a cuatro partidos dos como titular y dos como suplente Germán tres partidos convocados los tres como suplente setenta y ocho minutos ha jugado en total hombre este jugaba en el Trenife Josmar convocado en un partido después el hombre se murió veintidós minutos está sano y salvo era broma Jesús convocado dos partidos los dos como suplente un poquito más de media parte un poquito más de media parte Láseres este está en la primera plantilla bueno pues esta es la realidad del Trenife lo que pasa es que el Trenife descubrió leer estos son contratos a tiempo parcial y ha habido ha habido algún futbolista ya de estos que has nombrado que ha solicitado ir al B a jugar al B sí 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 ha solicitado bajar al B para disputar para competir y no estar pues metido en el mismo ostracismo de siempre es lo que lo que hemos comentado vamos a ver que a los chicos hay que cuidarlos hay que el nivel disociativo que tenemos últimamente con los chicos de la cantera a mí es gracioso porque alguno por ahí me ha dicho alguna vez no es que el entorno del chico es muy malo y tal pero chicos es tu trabajo el cambiarle el entorno hacerlo profesional convertirlo en jugadores de fútbol pero bueno se ve que no que no que no sabemos o que no queremos yo desde el capítulo de Julio Hormiga no recordaba ¿se acuerdan de Julio Hormiga? que iba para Estrella a mí me dijo Seseña el descubridor de Raúl que Julio Hormiga era diez veces mejor que Valerón Julio está con la rodilla maltrecha por ahí el club de Candelaria ahí cogiendo el barco de vez en cuando y pescando y tal se ha hecho multimillonario con el fútbol y el hombre pues supongo que dentro de un par de años tendrá que aprender algún oficio porque no le va a dar y el Tenerife lo dejó tirado totalmente tirado a la estacada desde ese momento en el que dejaron a un jugador con la rodilla maltrecha tirado olvidado ya con Miguel Concepción como presidente no recuerdo algo tan escandaloso como en segunda B no tirar de los jugadores de la cantera pero es que si en segunda B no juegas con canteranos cuando juegas con canteranos macho es que yo lo que le estaba comentando antes hablar es que es el sitio es la categoría natural de tu equipo B exacto y sobre todo de tu equipo de canteranos Gonzalo sobre todo con el siguiente argumento si los que vienen de fuera me demuestran que son mejores que los que tenemos oye te tienes que callar la boca porque te lo demuestran pero es que tenemos un equipo ya lo vimos ayer lamentablemente plano sin capacidad de reacción ante la adversidad porque un equipo se demuestra cuando tú no ganándole o metiéndole es que date cuenta contra quién hemos jugado hemos jugado contra el Coruso hemos jugado contra el vecindario y contra los tres equipos que están en la zona de esas el que le sigue el Coquense el que le sigue el Coruso el que le sigue el Montañero hemos jugado con casi todos con todos y una situación totalmente capciana imprudente el otro día la rueda de prensa del viernes de Calderón atacando al entorno atacando a los medios atacando pero oiga se puede ser se puede ser más injusto cuando estamos en segunda B con nueve mil y pico abonados y diez mil diez mil espectadores en un partido de segunda B yo no entiendo cómo se puede ir a una rueda de prensa a decir eso después de oír que a mí se me pusieron los pelos de punta cuando yo oigo a la oficina del Tenerife por la televisión macho que se oía más que la del Real Madrid Castilla cómo te puedes sentar tú en una rueda de prensa después de decir oiga señores antes de marcharnos ¿creen ustedes que Kiko Ratón debería tener algún repuesto o qué pasa? o el super ratón yo lo que argumenté es simplemente por una razón lógica física Kiko es un hombre que su fútbol es de choque y que no se te lesione y que no se te lesione con las mismas condiciones que Kiko Ratón Dios mío en este momento es el nueve fijo del Tenerife está jugando muchos minutos no tengo nada contra Kiko Ratón de verdad pero Kiko Ratón es un tipo bastante justito yo creo que lo tienen muy cerca y yo tengo la suerte de conocerlo mucho porque lo he visto desde juveniles tuve la oportunidad de enfrentarme a él varias veces y ojalá no lo perdamos pronto que es el chico que está en el Tenerife Saúl ojo con ese futbolista Saúl viene apuntando fuerte porque viene apuntando en muchísimas maneras un jugador que tiene un olfato de ol impresionante y esperemos que por lo menos Kiko Mairán Guardero Calderón Saúl apúntenlo pero mira Gonzalo tienes la muestra tiene la muestra del chico que se fue al Villarreal Airán 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 Máximo goleador de todas las categorías pidió reunirse con la presidente y le dijeron que no que se quería si hubiera estado bueno el Coruso y lo ve Cordero lo fichó Máximo goleador oye yo no te digo que este chico sea Van Basten pero oye es de la casa que ha quedado máximo goleador de todas las categorías de segunda B en aquel Tenerife B que sacrificaron jugando allí en Tinsel y que hundieron yo creo que intencionadamente en ese Tenerife B queda máximo goleador de todas las categorías y que pasa que no tiene ni un te cuento una broma porque es una broma y espérate pero espérate que luego si me dices me trae no es que hemos traído pues eso lo que estaba diciendo antes a Maradona pero es que traes aquel de arriba del ferrol al morenito a Ligor a Ligor traes a Ligor que por Dios era más lento para cansarte tú sabes que este año el Tenerife está todo fichar a Irán no lo creo pero espérate espérate la contestación de su entorno o sea cuando era digamos no profesional cuando no era profesional no lo quisiste hacer profesional y ahora que eres profesional lo quieres hacer amateur yo lo único que pido de verdad lo único que pido yo no pido tampoco que esto sea vamos el ejército de Pancho Villa que aquí haya 25 canteranos en el equipo a pecho y a espada que no, no, no tampoco se está pidiendo eso lo único que se pide es que por lo menos los tengan en cuenta y si hay algo que no supere a lo que tenemos aquí que no lo traigas que apuestes por lo de aquí porque al final es tu patrimonio y es lo que te va a dar crecimiento es evidente está claro y evidente actualmente un chico canterano por puesto tiene seguro por línea otra cosa es que lo quieras poner otra cosa que te la quieras jugar con la cantera me ha gustado la tertulia la Ramón Almenara muchísimas gracias gracias a ti por tu invitación buenas noches gracias y buenas noches un placer nos vamos a Mente y Poleo con base de Portes Salud un saludo para el amigo Gustavo que está siempre ahí con nosotros viéndonos y apoyándonos en estos momentos tan difíciles en los que es tan difícil conseguir un apoyo sigue con nosotros ya van 8 años fíjate tú ya pues casi familia Lugo Mirandés Baleares y Lucena son los cuatro líderes de segunda vez sí poquito a poco se está demostrando que uno de los peores del grupo los peores no uno peor grupo de todos y el más complejo más fácil que lo podamos tener es el club de portugués fue lo de la tercera OEOE en Valdebebas sí, bueno también la afición de Terife no se olvidan de las dos ligas de las dos ligas aquellas que bueno pero también es verdad tú estarás contento por otras cosas que pasó que no voy a comentar ¿yo? ¿contento por qué? viva las banderas ¡ah! me han contado me han contado no sé si es verdad o no pero que no dejaron entrar una bandera con las siete estrellas verdes en el campo de Valdebebas por suponer una bandera extraoficial no oficial de España y porque además bueno pues entendían en la capital de España que tenía tintes independentistas y no sé no entiendo muy bien esta situación porque vamos la señera por ejemplo que tiene tintes independentistas catalanas se muestra en muchos campos de España y no sé también es algo que sí el tema del barroque ya lo comentamos antes que bueno la única cosa que podemos descubrir entre coides que estuvo por estas islas por esta isla de Tenerife lo digo para nada el penalti de Equitoco que tanto que fue el penalti o no fue penalti mira yo sinceramente te digo que de 100 penaltis que es igual que ese posiblemente 98 no lo piten y 2 piten yo te digo una cosa un árbitro que siempre me gustó y me gusta ahora un montón en sus comentarios Juan Andújar Oliver el bajito el medio whisky ese hombre dice que aparte de la intencionalidad o no la mano cuando ocupa un espacio que impide el desarrollo habitual o normal del juego debe señalarse como penalti por ejemplo acuérdate que antiguamente los jugadores se tiraban al suelo con las manos en alto y si la pelota te golpeaba en la mano no pasaba nada hoy en día ese penalti se pita porque tú no tienes necesidad ninguna yo solo le digo a todo eso que han creado una polémica y que parece que todos los medios están creando polémica mi pregunta es si hubiera sido a favor del Tenerife y no lo pitan que hubiéramos dicho y hecho simplemente eso con esto no voy a entrar a la polémica otra cosa que pero si recuerdo lo digo por si nadie nos recuerda recuerden la temporada pasada en Numancia un centro de Cedric jugador del Numancia y a ver si no se recuerda mucho al mismo penalti que Quitoco hizo allí que aquel también que fue el mismo al final perdimos 2-1 con esto no me estoy echándole nada a culpa porque el fútbol es así el fútbol es fútbol y la pregunta que yo me hago ¿qué le pasó al Madrid? que no quería pagar en efectivo ¿sabes la contestación que le dan al árbitro? ¿no quería pagar en efectivo al árbitro? no, había 1.300 euros de que cuesta 1.300 el árbitro reseña en el acta que el Castilla no pagaba los derechos de arbitraje 1.397 euros porque preferían hacerlo por transferencia bancaria equipo señor pero mira hay algún tonto Lavas que se pone anoche ayer por la tarde a decir que esto es una vergüenza menudo equipo este en Madrid no tenemos sala de prensa no se escuchan los altavoces a ver papafrita eres periodista de segunda B estás yendo a un campo de segunda B ¿qué demonios quieres? claro que no hay micrófonos y no funcionan los micrófonos normal normal papafrita que vergüenza que estás transmitiendo partidos de segunda B de marzo que de milagro no te encuentras con pupitres de madera pero que ese mismo arbitraje el año pasado retransmitía a los partidos ensayando para retransmitirlo si le permitía no vamos en ¿cómo te queda? ¿el qué? póntela si gracias mira me va la bandera española como yo respeto todas las banderas incluida esta me la voy a poner te queda muy bien cosa que yo te ponga a ti la canaria no te la pongo toda la canaria es mi bandera esta es la bandera tuya pómela ahí es que yo ustedes como comprendan esto estará 10 minutos aquí pero quedo bien ahora cuando ahora cuando apaguemos las cámaras cuando nos vayamos me la devuelvo mira nos vamos a a la roda que bonita me queda bonita me la van a dar a español al respeto algún día te contaré un día te contaré cuando hubieras banderas delante del rey y la reina y estaba yo besando la bandera te contaré una historia ¿con la rey y la reina? ¿con la rey y la reina? ¿me jugaste tú? sí, yo lo jugué entre la reina el rey y la reina en Almería en San Viator el último reemplazo de San Viator pero luego se convirtió para que veas yo que tengo historia que yo en el fondo soy como tú soy como tú de derecha y república y perdón y monárquico yo no soy de derecha ¿tú de qué eres? de izquierda yo no soy uy que se me cae el bicho tú eres de papá y mamá yo soy de mi padre y madre efectivamente señoras, señores mucha mira, mira, mira mira lo que se me ha puesto aquí la cremita que voy a tener que usar la cara ha salido claro, mira mira, me salió un granito ya señoras, señores muchas gracias por la atención prestada sean felices buenas noches adiós gracias a todos gracias a todos